En este momento, a esta hora, está planteado el paro de 72 horas a partir del 2 de marzo no inicio. Esto es fundamentado por lo que es rechazo al planteo salarial que hemos, en el día de ayer, hemos planteado por insuficiente y lo que es peor es la estricta incumplimiento de los acuerdos paritarios, lo cual nosotros creemos que fundamentalmente en lo pedagógico no están dadas las condiciones de institución escolar para completar lo que es una escuela segura según el planteo de gobierno, que sería fundamentalmente con sanitarios y soluciones a los comoderos escolares. En cuanto a lo salarial, ¿qué opinión le merece la propuesta del gobierno de acompañar la inflación, de hacer una revisión cada dos meses? Realmente, repito, insuficiente en el sentido de que la necesidad es del costo de vida, la inflación sabemos que es muy diferente los números oficiales porque son una forma técnica de decir que hoy 80.000 pesos que límite la pobreza, en ningún momento un salario medio del docente no está acorde con la realidad. Por el otro lado, la gran discusión es que si la continuidad de la discusión salarial es la inflación que tiene que ver, que esté empardada como se plantea, pero en tiempo y en forma, porque estamos hablando a dos meses vencidos, una propuesta que tiene el 4% para este mes y 3,9% la anterior, quiere decir que a cobrarlo en marzo tenemos tres meses ya adelantados, en lo que se refiere a cómo ha salido la inflación del salario. En concreto, queremos que sea en total el 11% que nos quedó pendiente el año pasado, los 2,4% de enero y febrero y retroactivos al mes, al primero de enero. ¿Con este panorama no inician las clases? En el momento no, digo en el momento porque estamos pendientes de que a lo mejor planteen desde el gobierno una consideración obligatoria, pero en el día de ayer todos los gremios han firmado, no inicio, paro 72 horas, 2, 3 y 4. En cuanto a lo que pasa en el sistema educativo de la capital, ellos acordaron un 35% para asegurarse el inicio de clases. ¿Ustedes esperaban algo parecido por parte del gobierno provincial? Esperábamos algo mejor porque la paritaria nacional ha cerrado en el 45,5% y eso es lo que planteamos el día de ayer, que pretendíamos una base sobre el acuerdo nacional de las entidades confederadas a que en las provincias se traduzcan en forma directa un acuerdo que tenga que ver alrededor del 50% para todo el año. En Farmar descubrí estas ofertas imbatibles todo el mes. 2x1 en Huggies, toallitas húmedas, llevando 2 iguales. 2x1 en Carefree, protectores diarios, llevando 2 iguales. 35% en Head & Shoulders, shampoo, dermosensitive. 2x1 en Lux, jabón de tocador, llevando 2 iguales. Farmar, conveniencia para comprar. 1x2 en Carefree, protectores de televisão, 100% no fortuito de победlos.